La niña mimada Cambio los libros por andar del tango al tingo Viernes, sábado y domingo Se la pasa rumbeando en discoteca bailando Y novio le conozco tres Viernes, sábado y domingo Con Rumba 102.5 Viernes, PRI 06 Viernes, sábado y domingo 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 Yo quiero ver dónde están los cartageneros de octubiosos esta noche. Dice así, el hombre que habla con los más. Yo soy Frick 06. Y él te dice así. ¡Dónde está el lugar de Censi! ¡Risle, risle, risle! 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 ¡Sami, maicario, divino! ¡Rosfuto, simple! ¡Copa, está sonando la niña mimada! ¡Diño, liso! ¡El que se esté identificando con la supera es una buena línica! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Ese es la guitarra de Luis SARSSI! ¡No! ¡No, bien, por eso, vamos! Yo... No nací en Cartagena Pero bajo el cabrio soy Tu sangre de voz en la tercera Por su�ago están ¡ enables para escuchar en su cena! ¡Listro, itro, itro! Y tú que si nacieron aquí, te debes sentirse más orgulloso. La tierra de cada uno es rollo. Cuanto que no te muero en mi corazón, díseme con cada voz. Para actualizarse a ti, en estas palabras sinceras, y que no quisiera que morirá aquí. La tierra de cada uno es rollo. 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 Cuanto que no te muero en mi corazón, díseme con cada voz. Cuanto que no te muero en mi corazón, díseme con cada voz. Cuanto que no te muero en mi corazón, díseme con cada uno es rollo. Cuanto que no te muero en mi corazón, díseme con cada uno es rollo. Cuanto que no te muero en mi corazón, díseme con cada uno es rollo. Cuanto que no te muero en mi corazón, díseme con cada uno es rollo. Cuanto que no te muero en mi corazón, díseme con cada uno es rollo.